A través de esta aplicación usted podrá observar la exposición que está ubicada en el segundo piso del Museo de Arte Contemporáneo. Hoy tenemos para ustedes la muestra de Leo Carreño que incluye todo su trabajo fotográfico a través del uso del látex vegetal y su relación también con la figura humana y con los insectos. La obra de Leo Carreño se inscribe precisamente dentro de este concepto de la fotografía donde se une la naturaleza humana, la naturaleza de los insectos y la fotografía como práctica artística. La obra de Leo Carreño Los artrópodos son insectos con simetría bilateral, poseen un esqueleto externo llamado exoesqueleto, hecho de un polisacárido glúcido llamado quitina. Ese esqueleto les permite ser fuertes y resistentes. Además los artrópodos poseen patas articuladas que varían según el tipo de artrópodo. En este ejercicio artístico no se trata de acomodar estéticamente una serie de imágenes, sonidos, texturas, entre otras sensaciones, sino indagar por medio de un proceso investigativo, un contexto de encontrar en las imágenes y en los objetos un significado que resulta de ser simbolización personal o colectiva. La obra de Leo Carreño 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 La obra de Leo Carreño